¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de lo mejor. En el video de hoy les sigo compartiendo pequeñas librerías y recursos para sus producciones, para sus remixes. Entonces hoy toca el turno de percusiones. Algunos amigos que las estuvieron pidiendo en comentarios, bueno pues ahí les voy a compartir estas percusiones para todos ustedes. También traigo hoy un proyectito para FL Studio 20. Bueno pues, antes de ir de lleno, recordarles que si todavía no estás suscrito al canal, te suscribas y actives la campana de notificación para que YouTube te avise cuando haya un nuevo video en el canal. Bueno chicos, pues vámonos entonces a lo que nos truje Chencha. Bien, aquí tenemos entonces las librerías. Ahorita vamos a ir con el proyectito, ahorita se los muestro. La librería es esta, librería de percusiones. Sinceramente es sonidos que no son de mi autoría. Pero son recursos, son percusiones que usé. Así que no tiene nada de malo que yo se las comparta. También agrego algunos efectos de subida, algunos switch up. Porque también me los pidieron en los comentarios. Bueno, ahora sí, por ahí la librería va a estar disponible. El link en descripción totalmente gratis. Y ahora sí vámonos con este proyecto que les quiero mostrar para ustedes. Bueno, varios también me preguntan de cómo hacer una maqueta de tipo aleteo le llaman. Sinceramente, no creo que sea un género. Pero bueno, ellos así lo catalogan. Entonces llame a esto aleteo. Sinceramente no es que el género se llame como tal aleteo. Eso simplemente es un... Siento yo que es una palabra que usan por allá en Chile, en Colombia. Y se refieren a un estilo de música. A un estilo de... Sí, de música electrónica. Pero como tal no creo que sea un género. Pero bueno. Más o menos la maqueta va así. A ver, a ver, a ver. Permítanme nada más hacer un ajuste. Por aquí como que estos kits están sonando en estéreo. Y no deberían de ir en estéreo. A ver, tenemos estos kits en el canal 30 y el 12. Bueno, vamos primero al canal 30. A ver, este sí está en mono. Y el canal 12. A ver, el canal 12. No, este no. Este es el que ha sido. Ah, bueno, y la mixer. Recuerden chicos, les doy un consejo, un tip que siempre uso. Es poner la mezcladora, el master en mono. Para al momento de masterizar, notar la diferencia entre cómo suena la música en mono. Y cómo suena la música, bueno, el track en estéreo. No está de mal que yo se los explique. Tal vez más adelante haga yo una serie de cositas y tips que sí se necesitan para cómo realizar sinceramente un proyecto. Y que la música, pues sí suene, el track suene, pues suene muy bien. Bueno. Otro tip, siempre los kits, bueno, en mi caso yo siempre los kits los pongo en mono. ¿Sí? Para que siempre, siempre suenen en medio. Siempre suenen en medio. Y también el bajo. Aquí tengo el bajo. A ver, creo que el bajo no lo tengo el mono. A ver, 5, creo que no. 5, no. Ok. Aquí vamos a hacer un igualizador. Ok. Ok. Bien, chicos, pues ahora sí. Ahora sí, este, pues este es el, es una pequeña maqueta, no es como tal, este, no es un proyecto armado totalmente completo. Pero, pues sí que en algo les va a ayudar. Así que, este... Y ahí tenemos chicos, la maqueta de el famoso aleteo. Sé que le faltan más recursos, pero bueno, esto ya va en su imaginación, en el tipo de idea que ustedes tengan. Este... Y, pues, espero les guste, el link lo va a encontrar aquí abajito, aunque, este, una noticia malísima, es que no es gratis. Pero bueno, esto ya es para el que guste, para el que sinceramente sí quiere aprender y, pues, este, el que no, pues, no hay problema, ¿sí? Y bueno, chicos, pues esto ha sido el video de hoy. Las percusiones para ustedes totalmente gratis. Recuerden seguirme en mis redes sociales, aquí en la descripción de el video. Y, pues, recuerden chicos que esto es más de corazón que de práctica. Les deseo el mejor de los éxitos a los que están empezando. La verdad es que traen, he escuchado a muchos y traen ideas buenas, aunque a veces sí como que, pues, les falta tantito pulirse. Pero, échenle ganas, ánimo y, este... Y, pues, nos estaremos viendo en otro video. Recuerden que si gustan alguna otra librería, pues, simplemente háganlo saber en los comentarios. Que, este, los leo, los leo todos. Si tienen alguna inquietud, alguna... Alguna pregunta sobre FL Studio, pues, háganlo en los comentarios y yo con gusto les respondo. Bueno, chicos, pues, hasta aquí. Espero que se la sigan pasando bien. Échenle muchas ganas. Y que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!